Aplausos Seguidamente escucharemos las palabras de la señora Patricia Palma, directora ejecutiva de esta institución. Muy buenos días a todos y a todas, distinguidos miembros de la mesa principal, excelentísimos parlamentarios, excelentísimas parlamentarias, representantes de los frentes parlamentarios sobre el ámbito de América Latina y el Caribe, señoras y señores miembros del cuerpo diplomático, representantes de las agencias de cooperación internacional en Guatemala, autoridades en general, señoras y señores representantes de la academia, de la sociedad civil, del sector privado y representantes de los medios de comunicación. Es para mí un gusto muy grande poder estar esta mañana acá y me complace compartir con ustedes, en mi calidad de directora del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Centroamérica, presenta en su segunda fase un programa de la Secretaría del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, del gobierno de España y del gobierno de Finlandia. Es un honor y además una gran responsabilidad ser partícipe de esta gran iniciativa impulsada a través de la Iniciativa América Latina y del Caribe Sin Hambre y apoyar a través de nuestro programa para que la región centroamericana se incorpore a este gran esfuerzo de humildad a través de los foros parlamentarios contra el ámbito. Estar hoy aquí en mi país, Guatemala, es un reto enorme, siendo uno de los países en toda América Latina y en América Central que representa el mayor desafío para la erradicación de este flagelo. Estamos acompañando los esfuerzos que a través del Pacto Afrecer Guatemala está involucrando para erradicar un problema que es la causa de muerte y de desnutrición en miles de niños guatemaltecos que pueden al final representar casi el 60% de la población afectada por este problema en Centroamérica. A través de nuestro programa de expresantados en conjunto con el Parlamento Centroamericano y con la Secretaría Permanente del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe de CUPREM, y en esta oportunidad en alianza con FAO y la Iniciativa América Latina Sin Hambre, hemos estado trabajando en el proceso de articulación y armonización de los esfuerzos encaminados por los órganos legislativos y ejecutivos en la promoción del derecho a la alimentación adecuada, comprendido dentro de los instrumentos internacionales y en materia de los derechos humanos que protegen a todos en humanos en su dignidad, valores y formas de vida. La seguridad alimentaria y nutricional, la alimentación y la nutrición se constituyen en la columna integral del desarrollo de nuestros pueblos. Son derechos que no pueden seguir siendo violados. Quiero leer en esta oportunidad la declaración y los acuerdos de la última reunión extraordinaria de jefes de Estado y de gobierno de los países del Sistema de Integración Centroamericana realizada recientemente en la ciudad de Managua el 8 de agosto del presente año. Donde los jefes de Estado y de gobierno de los países del SICA y sus representantes, reunidos de forma extraordinaria con el objetivo de continuar avanzando en el fortalecimiento del proceso de integración regional y en la solución, oígase bien, de los problemas más urgentes que acuerdan en la región y en ocasión de que en este mes de agosto se cumplen 25 años de los históricos acuerdos de SICULAS II que constituyen la base fundamental para la construcción de la paz firme y doradera en la región centroamericana. Reconociendo que Centroamérica todavía tiene un flagelo denominado hambre-desnutrición y reconociendo que Centroamérica tiene la oportunidad para constituirse en una región de paz y desarrollo han tomado la decisión de tomar dos temas fundamentales vinculados a la renovación y el compromiso de continuar el esfuerzo por mantener una paz en la región. Estos dos temas fueron, en su momento, la seguridad ciudadana y la seguridad alimentaria y nutricional. Es así como los jefes de Estado y de gobierno de los países del SICA reiteraron primero reafirmaron el compromiso permanente con el mantenimiento de la paz firme y doradera en Centroamérica postulado fundamental de los acuerdos de SICULAS II suscritos hace 25 años. Y segundo, reiterar el compromiso de los Estados miembros del SICA de combatir y erradicar el hambre y la desnutrición crónica a través de una serie de acciones que conllevan el esfuerzo y el compromiso de todos y todas. El problema de la inseguridad alimentaria y nutricional, de la violación del derecho a la alimentación, de la erradicación y el hambre y la desnutrición en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en nuestras familias, requiere el esfuerzo de todos. Desde hace muchos años se ha ido promoviendo la incorporación de otros sectores. Se rompió la cápsula, donde solo era un problema de los médicos, de la clínica, y se empezó a hablar del tema para que todos nos involucráramos. Este es un problema de todos y cada uno de nosotros. No podemos dejar seguir muriendo más niños por causar este flagelo. Es así como requiere del concurso de muchos. Esta iniciativa de los Frentes Parlamentarios contra el hambre empezó como un sueño pequeñito. Y hoy día, me decía una diputada acá presente, está aumentando cada día más. Esto tiene que ser un movimiento muy fuerte, muy grande, donde todos nos comprometamos desde el ámbito en el que estamos. Es así como no podemos excluir a nadie, no le podemos quitar el derecho a participar y buscar soluciones en conjunto. Hemos hecho mucho, tenemos recursos, tenemos conocimiento, tenemos personal preparado para esto. Sabemos dónde está el problema y cuáles son sus causas. Entonces, tenemos mucho todavía que hacer dentro de todo esto. Por tal razón, reconocer que tanto nuestros programas, el programa regional de seguridad alimentaria y nutricional para Centroamérica, el programa de sistemas de información en seguridad alimentaria y nutricional, mantienen su compromiso y consolidan sus múltiples actividades en trabajar por la población y con la población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad, pobreza e inseguridad alimentaria y nutricional. Por lo que no escatimamos esfuerzos para afrontar los desafíos presentes y que son de todos los conocidos, pero que con valor, confianza y responsabilidad sabemos que podemos contribuir a este problema. Quisiera retomar al final dos frases que son muy importantes. La primera es que a través de nuestro programa y todos los participantes en él, los centroamericanos y las centroamericanas renovamos el compromiso con la seguridad alimentaria y nutricional de nuestra región. Y no puedo dejar de mencionar, estando en Guatemala, el país de los mayas, la frase del popolpú, que todos se levanten y nadie se quede atrás. Y por eso estamos todos acá. Muchas gracias. Gracias.